Dentro yo les escribí el nombre. Solamente tienen que seguir las líneas para que cierren la figura geométrica. Triangle. Acá tenemos heart. Sigo las líneas para cerrar la figura. Circle. Good morning. Circle. Good morning. Square. Square. Star. En la tarea uno solo les pide, tengan la bondad de prestar atención, que solamente unan los puntos. Pueden utilizar una pinturita o el lápiz, ¿sí? No hay ningún inconveniente ahí. Y acá dice listen and sing the song. Yo les voy a enviar a los papitos el link de la canción de ahorita para que ustedes practiquen la canción en casa, ¿sí? Task 2. Si quieren pueden pintar, si no, no hay problema. La tarea dos, esa sí es obligatoria que la pinten. Pay attention, please. Presten atención, por favor. Task 2. With the help of your mom or dad, read, identify and color only the correct shape. Debajito está el español para los papitos que no entiendan. Tarea dos. Con la ayuda de mamá o papá, lee. O sea, vamos a leer. En este caso aquí tengo la palabrita círcol. Círcol. Los papitos les van a leer. Círcol. Dice lee, identifica y pinta únicamente la figura geométrica correcta. Aquí está la instrucción, mis amores. Dice lee, identifica y pinta únicamente la figura geométrica correcta. ¿Ya? Aquí dice círcol. Círcol. ¿Qué figura geométrica debemos pintar? Vamos a colorear círcol. 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 Vamos a colorear círcol. Solo, dice, pintar únicamente la figura geométrica correcta. No es que van a pintar todita las figuras. Solo la figurita correcta. Tenga la bondad de prestar atención. Círcol. Acá tengo, en la segunda ejemplo, dice triángulo. Triángulo. ¿Qué figura es triángulo? Triángulo. ¿Qué figura es triángulo? El triángulo. El triángulo. Ya, a ver, mis amores. ¿Cuántos triángulos tengo en esta línea? En esta chila. ¿Qué pasa? How many triangles do you have? ¿Cuántos triángulos tienen aquí? Sí. Uno, dos, tres. Entonces, quiere decir que solo los triángulos yo los voy a pintar. ¿Sí? En este caso tengo un triángulo. Acá tenemos otro triángulo. ¿Sí? Acá también tengo otro triángulo. ¿Sí? Aquí, aquí la instrucción dice triángulo. Entonces, en este caso he tenido tres triángulos. A los tres, debo pintarlos. A los tres, debo pintarlos. Para acá también, círculo. Al momento, al momento de hacer un poquito más grande la tarea se ha hecho como tipo óvalo, ¿ya? Círculo, ¿ya? Triángulo. ¿Sí? ¿Ya está entendido, mis amores, la tarea? ¿Está entendida la tarea? ¿Todos entienden? La tarea está fácil, ¿sí? La tarea está fácil, ¿sí? La tarea está fácil, ¿sí? Acá abajo sí es obligatorio que pinten. Arriba, si desean, pueden pintar. Pero la tarea arriba solo es de trazar, unir las líneas para formar las figuras geométricas, ¿sí? Bien. Y acá, acá abajo en la tarea dos, sí debemos pintar. Dice, read, identify en color only the correct shape. Aquí vamos a leer. Aquí están todas las figuras geométricas que hoy hemos aprendido, ¿sí? Aquí están toditas. Y esas son las que las deben colorear. Por si se olvidan, aquí está también el español. Porque ustedes saben que el inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Por ejemplo, observemos aquí, círcle, se escribe círcle, pero se pronuncia círculo, círculo, triángulo, óvalo, óvalo, diamond, rombo, square, cuadrado, rectangle, rectángulo, heart, corazón, star, estrella. Esto les escribo para los papitos que no tienen colectividad para que entiendan qué deben hacer, ¿ya? Let's go to sing it the last time. Vamos a cantar la última vez la canción. ¿Sí quedó clara la tarea? Igual yo más tarde, cuando termine todas las clases con todos los niños, yo voy a grabar los videos y también ya les voy a enviar a los papitos el link de YouTube para que puedan ingresar y puedan ver en caso que no hayan entendido, ¿ya? Let's go to sing it the last time. Vamos a cantar. Triangle. Rectangle. Rectangle. Circle. Círcle. Square. Triangle. Triangle. Tremble. Tremble.